Hola a todos, es un honor para mí presentarles 3M Impact, un programa nuevo de 3M, el cual se seleccionan empleados de 3M de diferentes áreas, de diferentes países, de área de negocio, de área corporativa, en la cual durante dos semanas trabajamos juntos en otro país, donde se abra otro idioma, donde la cultura es totalmente diferente y a través de nuestros servicios de consultoría pro bono, trabajamos con una asociación de fines sin fines de lucro del país para poder encontrar soluciones a problemas de sustentabilidad o diferentes problemas que el país está enfrentando. Entonces es un gran programa en el cual 3M muestra su pasión y sus ganas de continuar creciendo, hacer esta gran empresa global, donde los líderes son los actores de cambio que van a permitir hacer el cambio en los lugares donde estamos presentes. Entonces es un claro ejemplo de mejorar la vida de las personas.